Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Pokémon Sol y Luna al primer hack que vamos a subir Porque hoy ha llegado el episodio final, pero nos queda lo más importante este mini hack entre comillas Porque es la beta 1.5 y como estamos viendo pues hay muy pocas cosas Pero bueno, yo lo que más valoro de este hack es que nos han metido la Rotondex Que la verdad es que es algo bastante, no sé, bastante ya metido y bastante curioso Que me ha llamado mucho la atención y la verdad es que me ha encantado Pero atentos que aún tenemos más Pokémon Sol y Luna y a lo mejor tendremos alguna que otra serie Bastante más interesante de Nintendo 3DS, atentos Nintendo 3DS Que esa será ya más a mitad de mes de septiembre más o menos Y bueno, quiero subir también otras cosillas como la modo campaña de los juegos de Call of Duty y todo eso Pero bueno, ahora vamos a por la batalla final de la región de Alola Vamos a luchar contra Green y va a ser la batalla final de este mini hack Así que por eso lo he denominado la batalla final de Alola Y bueno, como siempre, fuera de cámara pues se puede ir haciendo, había hecho pruebas y bueno He tenido que farmear bastante porque su Rotond no funda todo Yo no sé lo que tiene, pero ese Rotond es la caña Por eso que tenemos al Litten a nivel 31 Vamos a ver los ataques que tiene ese Litten Tipo fuego, ahí está, no está la evolución implementada Con Scratch, Headbutt, Scratcht Que bueno, creo que es arañazo, Headbutt no sé Headbutt no sé si es cuchillada Ember, Asquats y Firespin que es giro fuego Luego tenemos a Pikachu con ataque rápido, Rayo, Portazo y Onda Trueno Vale, después ya tenemos a nuestro Rotond con, creo que es Drake Drake de arañazo, ¿no? No, Drake que creo que es, madre mía, ahora no me acuerdo No me acuerdo que es Clay, bueno Da igual, no importa, pues eso con persecución Eh, Rayo y Spark Que si os digo la verdad no tengo ni idea de lo que es Ahora mismo no me acuerdo, sé que lo tiene, tratará que lo tiene el Estregate Pero ahora mismo, y más Nestle, pero ahora mismo no caigo Vale, pues la batalla final está Joder, es que, me jode, quería continuar un poquito más Busé el truco de atravesar paredes Pero no lo llevamos a ninguna parte Y vamos a continuar la historia de Pokémon Rojo Fuego Y eso tampoco lo queremos Vale, pues vamos a continuar Por aquí, como ven, no se puede pasar Es solo por aquí Y este nos abre con su Rotom Vale, aquí hay Pikachu para farmear nivel 10 Y otro Pikachu, solo hay Pikachu en este juego Podríamos haberse usado todo con Pikachu Vale, vamos a abrir con... Con... Con quién abrimos A ver quién tiene mejor ataque 44, 43 El ítem, 44 Están todos más o menos igualados Bueno, el Rotom tiene algo más Vamos a abrir con Rotom y... Es que... Y... Con persecución Porque, bueno, es... Nuestro Rotom también es tipo fantasma Y los ataques tipo normal como es normal no afectan ¡Ey, Galle! Vas camino a la liga, Pokémon sí Vamos a enfrentarnos a la batalla final Pues vamos Pan, 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 pan Vale, y está Rotom... Rotondess Rotom Pokédez La pez de Pokédez Yo también voy a sacar mi Rotom Pokédez Y bueno, llevamos cierta ventaja Pero... La necesitamos, la verdad Vamos con ese... Portswight Y... Muerto un golpe Súper efectivo Oh... Te hemos dejado... En la mierda, eh, Rotom Vale, vamos a ir cambiando Pokémon cada vez con uno Ahora me va a sacar... Vamos a sacar ahora a Pikachu Porque creo que saca a Poblio Creo que saca a Poblio A ver, ¿a quién me sacas? ¿A quién me sacas, Green? ¿A quién me sacas? A Poblio Ahí está Pues nosotros le vamos a meter un rayazo Que te vas a quedar asado Te vas a quedar asado y lo sabes Toma rayo Toma rayo, bomba Se ha quedado asado Está súper efectivo Y ahora vamos ¿Quién nos va a sacar? ¿Cuál nos va a sacar? ¿A cuál? ¿A cuál? Vamos ahora con Litten Porque tenemos que ir turnándolos a todos Litten ¿Cuál nos sacas? Ahí está, Rowlet Este Pokémon volador tipo planta Que vamos a echarle un girofuego Hostia, fallado Hostia, Torbellino Torbellino No, Torbellino, Tornado Vamos con el girofuego Vamos con buena animación Vamos ¡Ay! Casi súper efectivo Vale, saca a tener Torbellino En el girofuego pillado ¿Cuál me ha asado? Hoja No me acuerdo Lo mismo Si, hoja afilada No sé si es Ahí está Torbellino No lo mata Torbellino Vamos con otro Fire Spray Vamos con ese rueda Girofuego Y ahora sí Rowlet debilitado Pues ya está arriba el green Ha perdido Dame el dinero Dame todo el dinero Y bueno Pues la liga es para entrenadores grandes Pal, pal Pues vamos a ver Si nos podemos ir hacia la liga Que creo yo que reventamos ¿Sí, chavales? No, no podemos pasar Ah, no se puede pasar Mira, por aquí se ve un poquito Bug Aquí en esta parte Y bueno Esto es todo Básicamente De este hat He visto otro hat No sé Tengo que mirarlo Descargar Hace un par de semanas A lo mejor ya he sacado una nueva beta Pero bueno He visto otro Y a ver si está Es bastante más largo que este Y por eso he dejado El otro layout de Pokémon Sol preparado para ese Y bueno Espero que os haya gustado Voy a dar siempre con un like Ni no os toméis mal Si no encontráis lo que esperabais O algo No lo sé Es un hack Acaba de empezar Y ya irán sacando mejores hacks Y si queréis Como siempre Pues lo dicho Pues luego Diré como se descargan Y todo eso Pero bueno Como siempre Podéis apoyar con un pedazo de like Y si eres nuevo Puedes darle al botón Y suscribirte Así que como siempre Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! Gracias.